¡Hola, hola, mis chicos y mis chicas! Bueno, como podéis ver, hoy estoy con la familia completo, porque ya está aquí la Peggy incluida. Que no podemos decir nombre, os lo digo a vosotros. Ellos no saben todavía el nombre de la bebé, así que no podéis salir en ningún momento de la conversación, ¿ok? Estamos aquí un poco apretados porque queríamos salir todos, COVID incluidos. Y bueno, hoy vamos a responder a unas cuantas preguntas que nos habéis hecho en nuestro Instagram. Que para los que no me sigáis podéis seguirme en Lidia Fernández Lili. Así que si no te lo quieres perder, ahora sí, ¡dentro vídeo! Pregunta número 1. Daniela te hace caso en todo momento o se te revela en algún momento. Bueno, esa va para mí. Daniela me hace caso en todo momento y nunca, 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 nunca se me ha revelado. Ella cuando yo le digo algo, lo hace o me dice que sí y luego no lo hace. Pero nunca, nunca se me ha revelado. Ella es muy obediente en ese caso. Así que sí, se puede decir que Daniela sí que me hace caso en todo momento. Pregunta 2. ¿Quién es el más ordenado de los cuatro? Vale, yo lo voy a opinar, ¿vale? Para mí, el más ordenado de los cuatro soy yo. ¿Quién es el más ordenado de los cuatro? 6 y 0, ¿eh? Vamos a ser honestos. Venga. Yo creo que yo. Pero Daniela, ¿has visto cómo deja el vestido? La chaqueta tirada, los zapatos. ¿A mí? Yo. Yo creo que es COVID. Imagínala. Yo, tú. Yo, la más ordenada de los cuatro soy yo. Luego Dani, pero los niños van soltando cosas así. O se han cambiado de ropa. Y si luego Dani, luego Dani. O sería como yo que Daniela o... O que yo fuese por tener que yo. Madre mía, qué gola. Bueno, los niños se han cambiado de ropa 200 veces y la han ido en el vestido así. ¿Vale? Bueno, ya nos enrollamos. Tres, ¿cómo habéis decidido el nombre de la pequeña y quién lo ha decidido? A ver, el nombre de la pequeña salió de mí mucho antes de estar embarazada. Un día en una conversación salió y a Dani le gustó. Sí, no hay un como ni nada. Al final lo decidió ella directamente. Pero no fue estando ya embarazada. Fue antes porque vimos una serie que a mí me gustó un nombre que no lo voy a decir. Si no es ese nombre, llora, empieza a ser cucherito, me crea un trauma en la cabeza y se acabó. No lo podemos decir. Todavía. Aunque hay un pequeño dilema con el nombre todavía que ya el día que digamos el nombre de la bebé os contaremos el dilema que hemos tenido. Y me daréis la razón. Me la daréis a mí. Me la daréis a mí aunque luego a ella, pero me la daréis primeramente a mí. ¿A cómo? Vale. ¿Quién estudia más de los peques? ¿Cómo estudiar más? ¿Cómo estudiar más? Estudia más, Daniela, porque está más adelantada de curso. Pero no quiere decir que le ponga ni más ganas, ni saque mejores notas, ni sea una niña más empollona. De hecho, siendo honesta, ninguno de los dos son grandes estudiantes. Le va mucho más el rollo YouTube, el rollo TikTok, el rollo bailar, el rollo ropa, el rollo toque, el rollo libro. Sí, pero se ve que si no aprueba, se le corta el curso. Llevan bien los estudios, pero de hecho ella tendría que haber estado estudiando en las divisiones y en las tablas y no ha sacado la conversación en plan de... Tengo miedo, tengo miedo. ¿O quién piensa tú que estudia más, eh? Os digo una cosa, mi hijo y donde lo veis toca ya, después no se caiga a lo largo del día, pero ponen unas tablas por delante y esto... ¿Qué? ¿Se llevan bien los peques? Se llevan de maravilla, vamos. A veces nos peleamos, pero nos llevamos muy bien. Fabián, ¿os lleváis bien? Sí, mucho. Sí, se llevan bien mucho. Pelean, pero pelean como pelea todo el mundo. Que si esto es mío, que si me ha caído, que si me ha quitado, que si me ha dejado, que si mira lo que ha hecho. Pero se llevan muy, muy, muy bien. De hecho, se llevan muchísimo mejor que si fueran hermanos. Yo creo que si los dos fueran hermanos, 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 discutirían mucho más. ¿A que sí? Bueno, eso... Yo creo que sí, ¿vale? Yo como mi hermano me llevo fenomenal de siempre. ¿Cuántos hijos queréis tener o cuántos hermanos queréis tener? Yo ya, si quisiera tener, me gustaría tener uno más. Vale. ¿Tú? ¿Te gustaría tener más hermanos, aparte de los que ya vamos a hacer? A mí sí. Sí. Yo me voy a cortar los huevillos y se acabó. No, la verdad que no. Yo ya creo que son suficientes. Familia numerosa. A mí me gustaría tener uno más, la verdad. Pero bueno. Me gustaría ser rico y no... Vale. ¿Los peques se llaman hermanos? No. Mira, voy a decir algo. No se llaman hermanos entre ellos. Pero yo luego, cuando escucho hablar a ellos con otras personas del otro, sí que lo escucho decir hermanos. Porque el otro día, por ejemplo, Fabián estaba en la Play... Y dijo, y aquí estoy con mi hermana atrás. No, no. Ese, aquí estoy con mi hermana. Y también hablando con los amigos, dice, ahora va a venir mi hermana que va a jugar al Fortnite con nosotros porque mi hermana, yo enseño a jugar bien a mi hermana, ¿verdad? Mentira. El otro día. Entonces, entre ellos, él no se dice, hermano, hermana. No, así no se llaman, Fabián y Daniela. Pero, niño, habla algo. Puedes probar. ¿Qué viene? Puedes probar. Pero sí, yo estoy hablando. Tú sí. Sí, se lo digo. Pero luego, cuando hablan con los demás, sí se consideran hermanos. Y si dicen, va a venir mi hermano, o ese es mi hermano, o no sé qué de mi hermano, sí se dicen hermanos. Vale. Lidia, ¿te llevas bien con la madre de Daniela? Y tú, Daniela, ¿te llevas bien con el padre de Fabián? Yo sí me llevo bien con la madre de Daniela. No es que tengamos una amistad, ni una relación súper estrecha, ni nos llamemos, ni nos escribamos, ni tengamos a lo mejor la relación que tengo, por ejemplo, con la madrastra de Fabián, que me llevo muy, 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 muy bien. De aquí un besito, Lola. Pero sí, tenemos un trato cordial. ¿Y Daniela? Yo llevo muy bien. Daniela se lo pasa genial con mi padre. Claro, yo lo paso muy bien con él. Yo, ahora no estamos jugando mucho, pero yo de hecho jugo con el Carlos Dioti, yo me lo paso bien. Entonces yo con el padre de él, me llevo que de caga de bien, la verdad. Me llevo muy bien. Me cae muy bien. ¿Cómo os lleváis la vida de padres separados? Eso es para vosotros, Fabián. ¿Cómo llevas el que tu padre y tu madre estén separados? Más o menos. Más o menos, ¿por qué? Porque tengo que viajar a Villafranca, venir, a costigo a Sevilla. Vale, el hecho de que su padre y su madre estén separados no lo lleva mal porque él siempre ha tenido a su padre y a su madre. Él nunca ha llevado mal el que el papá y yo estemos separados porque siempre ha tenido... Bueno, lo que lleva mal es que vivimos muy lejos. Entonces, dos horas, contigo una hora. Con mi padre de dos horas. Eso es lo que lleva mal. No el hecho de que estemos separados, sino el hecho de que vivamos lejos y odie el coche. ¿Y tú? Bien, la verdad es que bien. Bien. También hay que estar viajando, volver... Un lío. ¿Con qué edad se conocieron los peques? Fabián tenía... Cuatro o tres. Yo creo que tenía cinco o seis. No. Tenía cuatro. Fabián tenía tres y Daniela tenía cuatro. ¿Vale? Eran muy pequeñitos. ¿Cómo fue la primera reacción de ellos cuando se conocieron? Yo me acuerdo que estuvo en la mente. No. No. Pues fue... ¡Mía! Fue muy buena, fue espectacular. De hecho, venísse y dormís juntos. Yo lo único que recuerdo es que cuando lo conocí, Lidia me trajo un regalo de una carroza y yo a él que le llevé. No me acuerdo. Hostia, pues yo de hecho de eso no me acuerdo. No. Cuando tú lo conociste, la conociste cuando fuimos al cine. Ya, pero digo, un día. Ellos dos se conocieron. ¿Era el puente de la Inmaculada? Puede ser. Era el día que se montaba el árbol de Navidad, me acuerdo. Y su reacción fue estupenda. De hecho, fuimos a cenar por ahí y estando cenando Dani y yo, se acercaron y dijeron, papi, mami, ¿podemos dormir juntos? Y le dijimos, sí. Y desde entonces siempre han querido estar juntos y la reacción fue alucinante. Era alucinante. Se llevaron, congeniaron, súper, súper. Y para siempre han contado los dos, el uno para el otro. Fabián, di una cosa buena de Daniela y una cosa mala de Daniela. Se fue demasiado buena. No te creo que no se viene muy buena. Tres horas después, di algo bueno de ella. Madre mía. Tiene tanto que no se quiere. Tiene tanto que no se quiere. Tiene tanto, bueno, eso es bueno. Tiene tanto que no tiene que decir. Muy bien. Digo yo una, por ejemplo, con él. Que juega a las cosas del niño que él quiere que juegue. Pero sí, es verdad que es muy protestona. Daniela, di algo bueno de Fabián y algo malo de Fabián. Malo... Es que malo, es que se lo he pedido. ¿Y bueno? Bueno, es que tiene mucho. Madre mía, anda que os exprimí. Ya decíamos que lo doy a los estudios. Malo, por ejemplo, hoy que antes le digo... No, yo creo que lo de los perritos y el guau guau. Pues básicamente que Fabián es muy intenso, como yo, y es muy pesado. Y tú le dices que para y él sigue y sigue y sigue y sigue y así hasta que a él le das ya la gana de parar y entonces tú ya estás enfadado y ya pasas. Si yo dijera algo malo de Daniela y algo bueno de Daniela, bueno de Daniela que es una niña muy cariñosa y se adapta a todo. Y malo de Daniela, aunque se adapte, es súper protestona. Es muy replicona, en plan de tú le dices algo y ella es como... Tiene que dar por encima. Después lo hace porque después no te protesta, pero es como... Mumari, ella es Mumari. Y de Fabián, de Fabián de Malo es que es muy pesado, o sea, es muy pesado y hay que repetirle las cosas como un millón de veces. Y muy bueno que se adapta a todo. No son niños protestones y yo creo que tú más o menos lo mismo que sí, porque luego son dos encantos. Vale, ¿quién os riñe más? ¿Lidia o Dani? A ver, si yo digo, yo creo que mi padre. Yo también. Oye, en serio, si soy... A la de tres, te voy a la de tres. ¡Buuu! Vamos, he hecho un fallo en todas reglas. O sea, ¿soy el que más os permite cosas y soy el que más os riñe? Porque mira, ayer cuando estaba uno en la tarde, Fabián se fue a casa, se fue a casa, ¿no? Y Dua y todo eso se fueron para... y Sara y todo eso se fueron para la casa de Dua. Entonces yo me quedé abajo y dije, llamé al portillo de mi padre y ya estaba ahí todo regañándome. ¿Por qué? ¿Cuántos...? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacéis cada vez que salí de casa? ¿Cuántas veces llamáis a casa? ¿Cuántas veces llamáis a casa? Por algo dicen que es el que más riñe, ¿vale? No, 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 pero es que eso no cuenta, o sea, o que os riñe en general. Porque yo pienso, yo mi opinión es que tú le riñes casi con todo. Y yo soy más pasota, soy más pasota. Bueno, vale. Bueno, como pensé. No, es que... Para mí eso hay un dilema. No, para mí eso... No, 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 hay un dilema. Para mí eso es su opinión, ¿vale? Soy yo el que más riñe. Es que hay un dilema. Soy yo el que más riñe. Yo soy más protestona. Yo pienso que riñen mucho. Sí, sí, si es protestar, soy yo más protestona. Daniela recoge, Fabián no sé qué, pero riñir como tal... Yo riñe una vez. No, pero... Y si era para dos días. Ellos me van a dar la rato. Yo protesto más a lo largo del día, mientras que... Hay que ver, Daniela, que deja cosas por medio. Daniela, oye, Fabián no sé qué. Yo protesto, pero riñir como tal, como riña, eres tú. Y luego hay algo que odiamos los tres, que te lo vamos a protestar y te lo vamos a decir aquí por la mañana, aunque después me riña, es que por la mañana esto tiene que ser... ¿Cómo? Es un logro. Eh, 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 tenemos que estar todos aquí hasta que a él se levanta, aparte lo decimos en el sofá. Así. Así decimos los tres minutos. Además decimos como... Hagamos mucho ruido. Ve la paz que tiene COVID. Mira, mira lo que dice tú. Es que es verdad, por la mañana siempre decimos... Que como hagamos mucho ruido... Mira, mira, mira la paz que tiene COVID. ¿Ustedes creen que si yo fuese así, COVID estaría así conmigo? ¿A qué es verdad? Que decimos eso los tres. Y nos ponemos así y decimos... Mira, Dani, por la mañana, tú esto no lo sabes, pero nosotros decimos... Que como hagamos mucho ruido se despierta... Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo como termino fatal siempre en los vídeos. Es que Dani es... A lo largo del día podemos contar con él para lo que queramos. Y él, os voy a decir algo muy bueno de él, que después me dice... Él, 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 él juega mucho más con los niños que yo. Eso es verdad. Y nos hace reír. Él, mira, él les hace reír más que yo y juegan más que yo, ¿vale? Pero sí es cierto que por la mañana protesta una barbaridad. Pero porque yo quiero dormir. Vale. Si Dani se reincorporara al trabajo, ¿cómo lo haríais? Os iré con él. A ver, no nos podemos ir con él. Primero, ella... Que no va a pasar eso. ... vive en otro sitio. Primero, yo con quién me quedo, y yo. Ella vive en otro sitio, yo trabajo en Huelva, Daniela vive en Lepe y Fabián tiene su colegio así, así que él sería el que se tendría que adaptar un poco al tipo de vida que nos está... Pero esa pregunta es un poco hipotética porque yo no la puedo reincorporar a un sitio que ya perdió el destino. Vale. Tenía que adaptarme a otra cosa. Eso lo vamos a hacer en otro sitio. Vale. ¿Cómo es la convivencia cuando estés juntos? Si yo no tuviera que definir en una palabra, diría un cabo. Cuando estamos los cuatro juntos, ¿cómo es todo? Ay, pues nos peleamos mucho. Porque allí estábamos viendo la película. ¿Ves? Esta tiene historia para todo. Yo te lo juro que voy a coger a COVID y nos vamos de casa, COVID. Nos vamos de casa. Allí estábamos viendo la película y se estaban peleando por decir que cómo sería el niño si la madre era negro y el hombre era negro. Y el hombre era blanco. Nosotros, Fabián y yo, por la película. Y después a la media ahora mi madre. Es verdad. Después discutí con hoy y se duerme la tía. Pero es divertida cuando estamos los cuatro juntos. Es divertido. Yo pienso que la familia cuando estamos todos juntos peleamos pero casi siempre que se pelea es divertido. Sí, pero es que hay un problema. Que es que estamos los cuatro juntos no hay normas. Entonces como cada uno da su bola. No hay normas. No hay normas. Y hay una cosa que es guay. Y es que cada opinión cuenta. O sea, Daniela tiene su opinión y no se la piso. Ni Fabián se la pisa. Ni Lidia tampoco. Entonces al final las cuatro opiniones. Y si el perro también con pina también. Las hacemos. Las mezclamos y de esas cuatro opiniones hacemos algo. Y siempre dice a que los miro. A que los miro a ver quién tiene razón. Es que nosotros cada vez que Dani y yo porfiamos o hay algo que dice blanco y yo negro. Siempre vamos a Google y los miramos. Y paramos la película. Y que suele llevar razón. Que suele llevar razón. Que suele llevar razón. Porque me pego toda la noche viendo el Youtube. Y deja el perro. Bueno, la cuestión es esta. ¿Os gusta la familia que formáis y tenéis ganas de que seáis uno más? Sí. Esa es la última ya. A mí me encanta la familia que formamos. Aunque es verdad que a veces es caótica. Y madre mía. Paciencia. Pero sí me gusta mucho la familia que formamos los cuatro. Me parece súper divertida. Somos los cuatro muy iguales. Y a la vez muy diferentes. Y tenemos muchas ganas de que se incorpore la peque. Porque es que a la pobre le va a caer uno encima. De voces. De gritos. De gritar. Del perro gritando. Del perro corriendo. De estar haciendo TikTok. Del otro gritando en el Fortnite. Y el otro con los amigos. No. Mi opinión es que sí. Tuya. Pues la mía también. Porque cuando estamos los cuatro juntos y todo eso nos lo pasamos muy bien. Y cuando esté la peque. Pues mejor todavía. Está bien. Super bien. Super bien. Y Daniel. Yo sí porque. Yo ya lo dije en un vídeo. Soy súper familiar. Aunque yo he dicho que. Ya no está bien. Que me corto ya la churrilla. Que. Yo creo que ya más niño no. Pero. Sí que es verdad que. Lidia. La cena estuvo. Estuvo. Ingresada por. Que estoy con mi equipo. Que estoy con mi equipo. Que puede pasar lo que sea. Que es como que nos reunimos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer otro. Lidia y yo acatamos los problemas. Y los niños. Coge. Y nos hace reír por. Un peli que hacen. Que a lo mejor nos saca de quicio. Pero al final. Nos saca una risa. Así que. Yo creo que. Una niña. Más. Cuando vaya creciendo. Y mientras va creciendo. La alegría que nos va a dar. El. El verla. El pegarle bocadito en el culete. Las cositas que haga. La morisqueta. Yo tengo muchas ganas. De que lo vivamos todos. Bueno. Pues. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos habéis hecho. Muchísimas preguntas. Pero no queremos que el vídeo durara mucho. El próximo vídeo que está en familia. Creo que va a ser de retos. Y cosas así. Que iremos organizando. Guay. Que ya lo pondré por Instagram. Así que nada. Un besito muy grande. Adiós. Muah. Bu. Bu. Hemos acabado. Bu. Bu. Ella nos utiliza. Para tener seguidores. Taca. 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 Bu. 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 Bueno ya lo sabéis. Castigado. A la carta. Al cuarto. No se os ocurre decir. Que soy yo el que. El que más. El que más ha castigado. Eso es mentira. Verdad. Castigado. Ahora sí. Ahora castigado de verdad. Que no se te puede hablar. Antes de la noche. Que te calles la tuya. Anda. Aquí creando como si fuese una familia perfecta. Venga. Castigado. Antes de las 2 de la mañana. Los tres así en el sofá. Claro. Porque yo me acuerdo tarde. Y tengo que. Ok. Tentrano. Fabián. Para. Toma. Oh papá. Ya. Ya. Vamos. Vamos. Adiós. Vamos. 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 Vamos.